En un nuevo ataque sicarial, una persona fue asesinada en las últimas horas en zona rural del municipio de Codazzi Cesar. La víctima de este homicidio, que se presentó en menos de 72 horas en dicha población, fue identificada como Yosimar Enrique Sánchez Fandiño, de 32 años. El atroz crimen se registró en la vereda San Ramón cuando el hoy fallecido, también conocido como Chumájer, se encontraba en la parte de atrás de la vivienda recogiendo desperdicios para perros. Escuchamos varias detonaciones y al salir para ver qué había pasado, encontramos a Yosimar malherido, explicó la familia del muerto a las autoridades. Asimismo expresaron que lo tomaron y lo trasladaron al hospital de Agustín Codazzi, en donde los médicos de turno manifestaron que se encontraba sin signos vitales. Yosimar recibió ocho impactos de bala de fuego, cuatro en la espalda, uno en la cabeza, uno en el abdomen, lado izquierdo y dos en la región del Fémur. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades pertinentes. La inspección técnica del cadáver fue adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.